Perfomancia no es competencia, pero sin interdependencia no se produce. Perfomancia se pretende como proyecto que dio la parte de una investigación sobre poesía polémica y artes expandidas dentro de una exploración artística y textual, y el sector es el ritual y crítico en la creación ideológica. El proceso de la obra y la dimensión pasa directamente en la textuación ideológica a la curatórea y su percepibilidad auditiva, más en complemento visceral en imagen y escritura. Se trata de tener a una formulación hipotética de base, la determinación fisiológica de la articulación polémica, es probablemente que van a los lectores de la obra de la obra de la repetición clasificadora, de este proceso estésico, estructura o patrón establecido por las limitaciones cincomotoras. Cincomotoras, la velocidad de la articulación, el área no se va a hablar, la estadía bajo la dependencia de la velocidad de articulación, si aumentamos esta por extensión experimentales, aumentaría también su radiación cerebral correspondiente y correspondiente. Se formará una presentación solucionada en performancia pública, implementando medios electrónicos de civilización oral, y diversas audiovisualizaciones que servirán de ejemplificación y atracción de los conceptos históricos ideológicos sobre la interpretación del alma en expresiones no formales y poéticas. Gracias. Gracias. ¡Estencioso no! ¡Es intencioso! ¿Intento? ¿Como aquí el intento? ¡No! ¡Estencioso! 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 Hay formas de cumplir el proceso y se haga la intención también. No entiendo que hay nada. Me digo a cada cosa que nos va a traer el ruido de ellos. La conversión necesita el impacto y energía. En cuanto a la estética, el consumo y el consumo, tiene más cosas activizadas. ¡Estencioso! 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 ¡Estencioso experimento! ¡Estencioso experimento! ¡Estencioso! 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 ¡Oh, sí! ¡Pero no puedo hacer copas! ¡No puedo hacer copas! Está bien, lo vas a hacer no me gusta. Pero también es especular, no me estoy cambiando! ¡Especular! Gracias. 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 ¿Cómo? 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 Definitivamente. No estoy diciendo nada. No. Nada. No estoy diciendo nada. Ahora tampoco. No estoy diciendo nada. ¿O no vengo todo lo que puedo? ¿Cuál es lo mejor de ser uno? ¿De ser uno o algo así? ¿Cuál? ¿O no puedo? ¿Cuál es lo mejor? ¿Cuál es lo mejor? ¿Cuál es lo mejor? No. ¿No? 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 No soy un discurso de la gente que me dedica? ¿Eso es lo que se dice la gente que me dedica? ¿Todo? Nah... No hay una… No hay otra... No hay otra persona. No, no hay otra cosa. ¡No hay otra cosa! No hay otra cosa. Los límites del mundo, los límites del mundo, los límites del barco al barco, demasiado límites, demasiado límites. Sí, palabra es una palabra. Una palabra son dos palabras. Son dos palabras, tres palabras. Estas son los límites, los límites del universo. Estas mismas palabras, ¿puedo romperlas? ¿Puedo decirlas? No puedo decir que ya sabía que no podía decirlas. No.